Van a ser 8 por 8, temática, antros, bares, lugares de mala muerte. ¿Quieres empezar? Vamos a poner atención. Voy a empezar en cero para que veas culero, voy a hacerlo y lo voy a hacer bien verguero. Si hablamos de tu madre, culero, porque le dicen la malquerida, por ahí es tu raperos. Pero bueno, voy a hacerlo así y lo voy a hacer yo sobre el beat. Si hablamos de antros y bares, no hay pedo, pues te copeo. Lo siento bro, pero ahorita loco te voy a partir, este raper no me tira, pues lo voy a destruir. El rock se apellida Pulga, se lo explico como MC, porque el pendejo nació ahí. Pero mira como ahorita ya lo mato, porque neta que este güey me suena absurdo. Este raper me lo ponen ahorita aquí y se la dejo ir, por la cueva del peludo. ¡Vamos! 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 La cueva del peludo, eso me viene a hablar, pues te la cierro a pusito nomás por por ya. Para que veas ese pedo nomás. Si hablamos de las pulgas, pues te vengo a cerrar. Ya sabes por qué, por andar metiendo menores. Hijo de puta, ya sabes las adicciones, porque eso es lo mejor. Y yo soy el yin y yang, blanco y negro bro. Pero eres negro, y te lo explico cabrón. Pero mira como loco le doy a la improvisación. Mi kaina me preguntó que de música escucho, y le dije a huevo baby rock. El cuerpo dice como quiera, ya lo mato. Porque mira como quiera, aquí yo lo aniquilo. Este rapper neta que aquí yo lo aniquilo. Tu mamá me la cogí, allá por el pueblito. El pueblito dice este güey, pero yo me la paso en el hook on my friend. Para que veas ese pedo, no le conté en el puro culero. Pero bueno, voy a hacerlo así. Yo de bares yo no podría decir. Porque la neta no me lo paso. Pero este güey lo he mirado entrar al arco iris. Arco iris. Pero mira como quiera, yo domino el iris. Este rapper neta como quiera, ya lo saco. No hables de las plazas que pisaron mis zapatos. Este rapper neta que me va a decir. Este rapper neta que ahorita ya se mueve. Este rapper neta que ahorita ya se muere. ¿Cuántas veces le he ganado? Como 89. ¡Bien! Un aplauso, un aplauso, un aplauso. El siguiente ronda. 4x4 libre. Empieza quien terminó, empieza a carlos. Mientras caiga, y mientras caiga, vamos levantando las palmas. Yo, yo. Checa. 3, 2, 1, tiempo. Ey, ya vanis de verga loco. Yo era ahí, papá, fuera ahí. Mientras otros racheas, y se la doy bien cabrón. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, le contaron a este hijo de puta. El que siempre dice que tú no eres de astuta. Este rapper le gané en el rubí. También por el pana. Que tú dijiste por ahí. Por ahí. Y esa mamada. Yo lo traigo todo improvisada. Que me ganaste en el rubí. Y si esta camarada. Pues yo te gano aquí ni de Mike. Ya no dices nada. Ya no digo nada. Ya no digo nada. Porque la verdad que a mí me daría gusto. Este rapper neta que no me gana ahorita. Porque la neta no más. Es que ya fue el susto. Pero para qué tiemblas wey. Y no andes de verguero. La neta. Yo soy bien sincero. Porque el combo es chel. Y te hago la mona lisa. Y te vago la mona. Y eso que esta bien lisa. Ey, no es la mona. Pero que paso. Este rapper no le meta la improvisación. Este rapper neta que aquí me hace muecas. No se llama mona. Se llama muñeca. Y yo te mando pa' la isla. Y si quiero lo hago ya está con la pista. Este wey quiere hablar de monas. La otra vez lo mira en la esquina. Pegándose las monas. Y de guayaba petejo. Era de guayaba. Este rapper neta que aquí ya no trae destreza. Este rapper nada de la isla de las muñecas. Pues no mames como no. Si eres de sus cabezas. No es cierto soy de uno y meca. Para que veas como lo hago yo bien vergas. Porque sabes que traigo yo la trenza. Y si soy un trenza. Apocalipto ya sabes perra. Apocalipto este no tira nada. Yo le gano tomando un mito de limón camarada. Este rapper neta que aquí ya no entona. No es de Apocalipto. Me chingo la Arizona. La Arizona. Pero no va a ser Arizona. Y la neta está bien Arizona. Pero eso es lo mejor. Y hago unas aguas locas. Pa' todos estos cabrones. Bien. El aplauso. Mucho el aplauso. El aplauso. Alcesto a los dos. El aplauso para acá. Dos puntos. Tres. Dos. Uno. ¡Pasacallo! ¡Pasacallo! ¡Gracias!